Hola mi gente de BeFit, mi nombre es Jackson Ruiz y quería preguntarle que sería una rutina buena para sacar piernas, ya que me dedico mucho a correr pero no veo muchos resultados así, entonces quería saber que me den una rutina así para tonificar la gente en el amor. Oye, Algis, esta pregunta yo creo que va directamente hasta contigo, pero para la gente que... Oye, tú eres muy fuerte. ¿Por qué te estás aumentando masa muscular? No, 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 no. Para la gente que quiere aumentar esas piernas o definir las piernas, lo más importante y que a veces se nos olvida. Yo veo a la gente matándose en el índice, ay, con los cuadros, con las pesas, con las tos, pero ¿dónde está lo que comen todos los días? Se les va no sé a dónde, pero realmente, oigan, tenemos que trabajar nuestras piernas hasta dos veces por semana si quieren el aumento de la masa muscular. ¿Qué pasa? A mí lo que me da un poquito de miedo, pero hay que irlo trabajando poco a poco, es perder mi flexibilidad porque soy bien flexible. Obviamente, como yo me dedicaba antes a bailar y todo esto, ahora que me dedico full al fitness, cuando tú aumentas tu masa muscular, se pierde un poquito de flexibilidad. Pero ojo, si tú manejas la flexibilidad cuando estás en aumento de masa muscular, no la pierdes, es algo al contrario, hasta mejor, porque tus músculos comienzan a crecer mucho más. Y señores, no le tengan miedo a las pesas, o sea, están bien los ejercicios que son después. Y las chicas, no piensen, es que voy a quedar con un cuerpo de hombre, que cuerpo de hombre, oye. Que tú tengas unas piernas definidas, eso no es un cuerpo de hombre. Eso se llama dureza, firmeza. No le tengan miedo a las pesas y definitivamente los ejercicios de repeticiones, entre más repeticiones obviamente, va a crear más fortaleza y el músculo se va a definir de una mejor manera. Así que, tres cositas importantes. Alimentación, súper importante. Incluir proteínas y grasas saludables. Tomar muchísima agua. Y por supuesto, agregar pesa a los entrenamientos. Y entrenar las piernas dos o tres veces por semana. Por semana. Y otra cosita para finalizar, es que si usted va a aumentar masa muscular, es poco peso. Perdón, más peso, menos repetición. Así que usted, ya sabe, esas son las técnicas para que usted lo comience a aplicar en casa. Tome nota, pero hoy tenemos aquí en la casa de B-Fit, a un chico que está concursando para Mr. Panamá. También nos viene a acompañar el día de hoy. Para que vean que también los chicos que se dedican a esto al míster, no solamente modelaje, sino también ejercicio, actividad física. Así que vamos y venimos con más de B-Fit. No te despegues, ¿ah? Bueno, póngale sazón, energía a esto que viene porque vamos a hacer un poco de rutina funcional para las personas que siempre nos están viendo. Pero aquí en la casa de B-Fit nos acompaña Jonathan. Bienvenido, ¿cómo estás, Jonathan? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, chicos. De verdad, muy encantado de estar aquí con ustedes para disfrutar esta rutina que tenemos el día de hoy. Oye, cuéntanos algo, Jonathan. ¿Tú te ejercitas cuántas veces a la semana? ¿Cómo ha sido la preparación esta para el míster? O sea, ¿cómo es este tema de los concursos? Bueno, la verdad es como les comentaba Algees, que no solamente es la parte de modelar y verse bien de cara, rostro, ¿no? Siempre tienes que tener la parte física, que siempre lo incluyen todo esto para las actividades que se realizan. Y bueno, ejercitarse cinco veces a la semana y luego incluir ya ahí lo que es la parte de cardio y estas cosas que también son muy importantes para lo que es la condición física y todo esto. Yo creo que es bastante importante. Cuéntanos un poquito, Jonathan, ¿les exigen tener un cuerpo así con cuadritos y todo? ¿O es que...? No, la verdad se exigen más que todo no esa parte como un cuerpo definido, pero sí esa parte que ellos puedan amoldearte como se exigen. Porque cada concurso tiene una directriz diferente a lo que se quiere lograr. Si quieres un poco más de masa, ellos te indican y te dicen necesitas más, necesitas menos. Pero la verdad no es importante al final el físico, solamente que estés seguro de ti y que sepas lo que quieres. Jonathan, tú eres panameño, ¿verdad? Sí, sí. ¿De dónde? De aquí de Panamá. ¿De aquí de la ciudad? Mis padres son de los que son del interior. Ah, ¿de qué parte del interior? ¿De qué parte? Uno, mi mamá del Valle de Antón y mi papá de Veraguas. Oh, oye, saludos a la gente de Veraguas, a mi gente hermosa de Veraguas T9. Y tu papá te apoya obviamente con este proceso. Todo este proceso, incluso ya ellos se incluyen dentro de la parte de que comiste hoy el desayuno, el almuerzo, la cena y la verdad. Vas al gimnasio, todo es como un equipo de trabajo entre toda mi familia y mi persona. Oye, qué cool tener de verdad que ese tipo de apoyo familiar sobre todo. Y me imagino que tus amigos también. Sí, claro que sí. Están en la misma onda. Exactamente. Mira, eso es lo que uno tiene que buscar. Amigos que de verdad estén como en el mismo, en la misma sintonía de un ejercicio de la vida sana porque si no se convierten en personas tóxicas porque te comienzan a dañar todo lo que tú estás construyendo. Tu ejercicio, tu músculo, todo eso te lo daña porque, oye, pero toma, toma, si esto no te va a hacer daño. Pero no entienden que este es un proceso que realmente cuesta, pero que tenemos que hacerlo porque esto se llama salud. El día de hoy vamos a hacer una rutina funcional, esto Jonathan lo va a dirigir Luchía para que tú lo des absolutamente todo. Si te sientes mal y necesitamos llamar a la ambulancia, tú nos avisas. Ok, ok, ok. Pero bueno, vamos entonces a arrancar. Así mismo es bueno y como la pregunta del día de hoy fue acerca de las piernas, vamos a enfocarnos entonces en la parte de abajo, ok? Vamos a hacer un poquito de funcional. Así que vamos a empezar primero con respiraciones. Finales y exhala. Finales y exhala. Eso, dos, tres, arriba. Muy bien, vamos a dar un poquito de movilidad a la parte de abajo de nuestro cuerpo, las piernas, porque las vamos a estar utilizando bastante. Mira, díganme que se me está viendo el cambio de mi cuerpo, por favor. Mira, mira, él quiere que enfóquenlo, por favor. Él quiere que lo enfoquen así, los bracitos y la cabeza. Quiero que me lo den ahí en las redes sociales, por favor. Hacia el otro lado. Me veo un poco más masito. Ok, empezamos marchando y vamos a empezar con unos lunges hacia adelante, ok? Ok. Estamos listos, comenzamos en tres, dos, dos, uno. Ok, bajamos. Uno. Cambiamos de pierna. Dos. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. La última, quince, cinco más, seis, tres, dos, uno. Eso, y así trabajamos diez y diez, porque Lucia jala a la gente para allá. Sí, sí, ya me dijo que yo metí así. Ella lo está jalando, déjame darle para acá, exacto. Seguimos, seguimos. Seguimos, vamos entonces a hacer squats, doce repeticiones. Comenzamos en tres, dos, uno. Va, va. Eso. Oye, cuando subimos, apretamos ese glúteo y apretamos también el abdomen. Así trabajamos piernas, bajamos glúteo y trabajamos el abdomen. Bien. Cinco más. Estamos escondiéndose allá. Cuatro. Eso, fama. Tres, dos, uno. Muy bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio, solamente que lo vamos a hacer con pulsaciones. Vamos a bajar y nos vamos a mantener aquí, ¿ok? Oh, my God. Tres, dos, uno. Bajo, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Vamos a repetir nuevamente los ejercicios. Estamos listos, vamos a aumentar un poquito la velocidad, ¿ok? Está listo, yo. Vamos. Listo, listo. Tengo la cara así como preocupado. Sí, exacto. Creo que... No creo que llegue a llamar la ambulancia, por ahí estamos, ahí estamos. Pero así para las personas, nosotros lo vamos a hacer así encontrado, para que nos puedan ver en casa. Comenzamos en tres, dos, uno. Vamos con esos longes hacia adelante. Abajo, traten de llevar la rodilla lo más abajo que se pueda, lo más cerca del piso o del suelo, para que realmente trabajen la parte posterior y la parte anterior de las piernas, ¿ok? Eso, muy bien. Recuerden que el equilibrio lo tenemos en el abdomen aquí. Vamos aquí, Renata, no te... Eso, apretamos. No te rindas, ¿ah? Dale ejemplo. Cinco más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso, muy bien. ¿Cómo se sienten? Súper, súper. Ok, ok, vamos entonces con los squats y después recuerden que vienen las pulsaciones. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Sí, súper bien. Ni está sudando, así que le puedes dar más fuerte si quieres. Ok, vamos a subirle entonces la velocidad. Comenzamos en tres, dos, uno, abajo, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos hasta cien. Diez. 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 Nos mantenemos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Ay, ay, ay! Querían la pregunta del día. Ahí está. Mire, la gente en casa, si tienen pesitas o tienen algún tipo de implementos, también los pueden utilizar, ¿ok? Vamos entonces con la tercera ronda, los mismos tres ejercicios. Solo que ahora no vamos a descansar, ¿ok? Vamos a hacer los tres seguidos. ¡Vale, está listo! ¿Cómo te sientes? Vamos, vamos. Comenzamos. Acuérdate que sin descansar, fama, ya sabes. ¿Tú cómo estás estás bien? Bien. ¿Tienes espacio ahí? Necesitamos más. Ok, comenzamos en tres, dos, uno. Vamos abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Nueve, diez, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí mismo bajamos. Yo no te has pegado, Lucia, por allá. Sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce. Vamos ahí mismo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Oye. Qué ricura. Qué ricura. Me encanta. Está la gente en la casa en el que ya siento mis piernas. Fuertes y listas para la acción. Saludos a Josh, a mi entrenador. Ok, vamos entonces con unos jumping jacks. Comenzamos en tres, dos, uno. Arriba. Arriba. Salto de tijera. La gente en casa que no puede hacer este ejercicio, la modificación es la siguiente. Esta. Aquí. Muy bien. Descansa. Pausa activa. Ahí bailamos la gente en casa. Apágueme la luz, por favor. No. No. Vamos a hacer tijeras hacia adelante. Ok. Aquí. Aquí. Este ejercicio. Pao, pao, pao. Comenzamos en tres, dos, uno. Dice. Estos segunditos ahí. Ay, ay, ay. No miramos, después para el tomamento. Eso. Nadie lo grabó. Dato las cosas que yo digo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Eso. Pausa activa. Ay. Este mismo pasito viene, ¿eh? Y comenzamos. En tres, dos, uno. Dice. Ah. Opa. Seguimos. Ok. Vamos a variarlo un poquito. Vamos a hacer dos pasos adelante y dos atrás con este mismo movimiento. Ok, vamos. Tres. Dos. Uno. Adelante. Oye, saludo a la gente de Santiago. Y para atrás. Adelante. Sí. Atrás. Saludo a la gente de Cero Silvestre. Adelante, una vez más. Eso. Y atrás. Eh. John Villach. Arriba. Eso. Vamos, vamos. Eso. Arriba. Eso. Respiramos. Ya, ya. Esa es. Mira esa locura. Oye, para la gente que pregunta de qué parte de Veragua yo soy. Soy de Santiago. Ok. Pausa. Santiago centro. Santiago centro. que me amamos. Ok, vamos. El siguiente ejercicio. En. Tres. Yo le voy a poner un reto a Jonathan al final. Uno. Vamos. Eso. ¿Cómo estás, Diego? Dale, Jonathan, dale. Eso. Ay, Dios mío. Esa canción. 20 segunditos ahí. Hacen eso. Que estás presente. Haz no aviones, el líder. Si colocones y juegas para gente. Cinco. Cuatro. De la calle de agua. Tres. Dos. Uno. Pausa activa. Eso. Venimos con el pasito. Y un tres. Dos. Uno. Comenzamos. Viene. Con la musiquita. Opa. Dale, madre. Con energía. Nos preparamos. Para dar los pasitos de adelante. Comenzamos. En tres. Dos. Uno. Adelante, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. A ver, la rica de. Tres. Tres. Cuatro. Que siempre está conectada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. ¿Cómo se siente? Bien. Pero ahora. Yo no voy a poner a ustedes dos ejercicios. Ok. Esto va a doler. Pero lo vamos a hacer por tiempo. ¿Están listos? Te lo voy a demostrar. Oye, por acá me dicen que no hay que estén que dos minutos. ¿Qué es eso? Ok. Les voy a mostrar el ejercicio. Ajá. Abajo. Uno. Dos. Tres. Esto lo vamos a hacer por... Vamos a ver. Treinta segundos. Para no matarnos. Voy a poner el cronómetro. Para que lo hagamos. Bien, ¿eh? Tres. ¿Están listos? Estamos listos. Estamos listos. Vamos con todo. Dos. Uno. Nos fuimos. Vamos. Abajo. Fortalecimiento de rodillas. Y si usted sufre la rodilla, ni inventes. Quédese arriba. Bien. Vamos. Abajo. Falta poquito. Faltaban las piedras y el concreto. Pásalo bien. Tres. Dos. Uno. Bien. Saluda a Filipín. A Takuna Yala. Ok. Vamos a hacer un reto con nuestro amigo porque sabe que las personas que vienen aquí a Bifit tienen que cumplir un reto. Reto para ti. Pechadas. Por treinta segundos. Segundos. Vamos. Nosotros vamos a poner buena música y vamos a hacer la barra. Bien, ¿eh? A ver si los místeres son de verdad. Bien. Calito. En posición despechada. Abajo. Abajo. Abajo, señor. Treinta segundos, ¿no? Ah. Treinta segundos. Se va a poner de pesadero. Bien, ¿eh? Te aviso. Tres. Dos. Uno. Nos fuimos. Vamos, Jonathan. Sí. Vamos. Y se puede. Vamos, míster. Vamos. Abajo, Jonathan. Está en casa así, ¿eh? Vamos. Bien. Sí se puede. Vamos. ¿Cómo se siente, Jonathan? Cuéntanos. A ver. Súper, súper, súper. Eso. Vamos, que mañana te duelen esos pechos. En la casa también lo están haciendo. ¿Cuánto tiempo queda, alguien? Viene, vamos. No te rindas. Viene. Falta poco. Falta poco. Falta poquito. Tres. Dos. Uno. Y arriba. Mira, ¿eh? Es más, necesito un poquito más de tiempo y todo. Estamos bien, estamos bien. Jonathan, tus redes sociales para las personas y también que nos cuentes un poquito acerca del concurso. ¿Cuándo es? ¿Y dónde te podemos apoyar? Ok. Mis redes sociales pueden seguirme en arroba yonjo. En la página del concurso. A ver. Arroba Mr. Panamá Oficial. El concurso es, las finales del 5 de diciembre. Y bueno, durante estos meses estaremos haciendo diversas actividades. Jonathan, gracias por venir. Ok, gracias a ustedes por la invitación. ¿A quién quieres retar que venga aquí al programa? A ver, a tus compañeros. Vamos a retar a Eliezer. Vamos a retar a Eliezer. Ay, 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 Eliezer. Prepárate. Eliezer, vamos a montarte una rutina bien buena para ti. Así que bueno, con esto hemos finalizado aquí en B-Fit, pero seguimos con más, ¿eh? Así que no te despegues. Vamos, venimos. B-Fit.